Vamos a continuar porque miren lo que dice esta noticia. Yolanda Díaz provoca un incidente diplomático. Italia le planta cara. Atención, bronca, bronca diplomática por Yolanda Díaz. Con un gobierno, el italiano, al que hace apenas unas semanas Pedro Sánchez cortejaba para engrasar su próxima presidencia del turno de la Unión Europea. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha tachado de inaceptable las palabras de la vicepresidenta segunda respecto a su país que ha vinculado con las dificultades electorales de su partido. En un mensaje en Twitter, Tajani ha expresado su malestar por el hecho de que la vicepresidenta interferiera en la vida política italiana expresando juicios inaceptables sobre las decisiones del gobierno. Las dificultades electorales de su partido no justifican esto, ha dicho. Díaz ha defendido el pasado miércoles ante el Congreso de Diputados su presencia en la manifestación de comisiones obreras el 1 de mayo, después de que la diputada de Vos, Inés María Cañizares, le había reprochado que sea activista de su sindicato favorito. La también titular de trabajo ha echado en cara a la diputada de Vos que el programa oculto de su formación coincide con el de la primera ministra italiana, Giorgina Meloni, que ha salido el 1 de mayo en Italia a proporcionar un decretazo para gobernar contra los trabajadores. Pues, evidentemente, o sea, no puede, la doña Rogeliana puede atacar, siendo miembro del gobierno de España, atacar a otro ministro de la Unión Europea. ¿Cómo que Meloni tiene un programa oculto contra los trabajadores? ¿Qué quiere ir contra los trabajadores? Y eso lo dice un ministro de España, o sea, el gobierno de España. Por lo tanto, ese conflicto, ese conflicto, pues, lógicamente hay que evitarlo. Porque esto pasa de castaño oscuro. Si usted quiere criticar a la señora de Vos, la critica. Tiene mil fórmulas para criticarla. Pero no ponga a España en una situación delicada con otro país hermano. Es que esto es el colmo de los colmos. Tenemos con nosotros a nuestro querido profesor, al señor Pablo Victoria. Don Pablo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Don Pablo, ¿qué opina usted de que la vicepresidenta del gobierno de España, para criticar a un partido como vos, pues, utilice a la primera ministra de Italia? Bueno, sabemos que este es un gobierno conflictivo. plantea peleas en todas partes y, por supuesto, no debemos extrañarnos que ahora esté planteando una pelea con un país hermano y metiéndose en un asunto de soberanía local que no le corresponde opinar a España. Es que es un, a ver, un error diplomático de primer orden. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Bueno, yo creo que podría tener unas consecuencias, hombre, no amistosas entre Italia y España, que podría tener consecuencias, por así decirlo, de pronto económicas, de comercio entre los dos países, por ejemplo. mmmm-mm. Música Música